La Jurisdicción Sanitaria de Centro y el Ayuntamiento emprenderán en la última semana de octubre la jornada de limpieza y fumigación de los panteones del municipio para evitar la proliferación de moscos y casos de dengue. Previo a la conmemoración del Día de Muertos, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Carlos de la Cruz Alcudia. Indicó que previo al día 12 de noviembre se intensificarán las actividades en los panteones de la ciudad y algunos establecidos en los poblados y villas. El médico aseveró que se realizarán actividades de control larvario y descacharización y nebulización para mantener listos los camposantos del municipio. Sí, o sea, con todo el programa que estamos haciendo de nebulización, recolección de llantas, descacharización, todo es en coordinación entre la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento del municipio de Centro. Incluso el Ayuntamiento tiene, nosotros aportamos 14 vehículos y el Ayuntamiento aporta 4 vehículos para nebulizar. Todos los vehículos que se utilizan para descacharizar y recolección de llantas son del municipio del centro igual. En cuanto a los panteones, igual ya tuvimos una reunión con la Coordinación de Salud del municipio y ya tenemos fechas en las que se va a realizar el trabajo de chequeo de lo que es la estrategia de abatización, de nebulización en los panteones. Son previos dos días la última semana, previo al día 2 nosotros realizamos esas actividades. No recuerdo exactamente, pero ya está calendarizado todo eso. ¿Serían los panteones de aquí de la ciudad o también la bancaria de la franquera? Son panteones de aquí de la ciudad y algunos que están establecidos en las periferias de la ciudad o poblados, villas. Entonces, son dos días antes de una semana previa empezamos a realizar esas actividades. Las realizamos por lo regular en dos días porque metemos todo el equipo de trabajo que tenemos, tanto de la Secretaría como del municipio. ¿Ese sería control armario? Es control armario de descacharización. Ahí, bueno, tenemos que revisar los floreros, ponerle el líquido o el polvito que se utiliza para matar las larvas en caso de que tengan y la descacharización, digo, la nebulización. Y aparte también ponemos servicios médicos en los meros días de muertos. Y es que la finalidad de estas actividades que emprenden las autoridades es evitar los casos de dengue, ya que al corte se reportan 296 casos en lo que va del año en el municipio de Centro. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.